Bueno miren, aquí estamos en el cementerio Vamos a grabarles un ratito, aquí no hay nadie aquí para preguntarle Quería preguntarle algo No hay nadie aquí para preguntarle Quería preguntarle algo Vamos a... ¿Dónde está la... Vamos a irnos aquí recto Supuestamente que ya está por ahí trabajando Porque oigo que... Oigo que suena Suenan unos chizos, pues no sé si es aquí Miren Aquellos que son de Chalatenango Para que se recuerden Si vinieron a enterrar algún ser querido aquí Aquí vamos yo por primera vez Voy entrando a este cementerio Aquí hay... Hay más gente Aquí andamos Miren Esta es súper bien Miren Esta ¿Esta que está ahí? ¿Esta? Para aquí o desde aquella Sí Sí ¿Ven aquella? Miren Familia ungo Familia ungo Familia ungo Pues este es el cementerio Pues este es el cementerio Me hubiera gustado traer el drone para grabarles unos videos desde lo alto Vamos a ver Vamos a ver si hacemos otro video ya con... Miren Ya tienen tres Ya tienen tres Ahí que están listos ya para... Miren Miren Pues este como les comentaba este es el cementerio viejo Este cementerio aquí van a ver... Van a ver algunas Van a ver algunas Miren Aquí dice 40 aniversario Martirial Charatenango Así se... Así sabemos lo que es el amor de Cristo Dice No sé Es una familia ¿Qué significa? Un gato Miren Miren el gato que está allí Se los tuvo miedo Dice güey En vez de darme miedo a mí Soy más fantasma yo que él Esos gatos de viaje que viven aquí en... El que es del otro lado Ah si Ah si Si Pero aquí que no hay pasada Aquí hay pasada creo Yo creo Ven Creo Aquí ve O no Perdón Miren Miren Aquí Aquí ya no hay pasada Aquí sale No... No sé dónde está Puede estar la... La tumba Vamos a... A ver... Cuando he hecho otras tumbas enfrente Esta no estaba... ¿Cuál es? Ni esta Es ahí donde dice María Inés Iván Oh pero entonces es aquella para allá Aquella allá Sí Aquí esta es De la goma de León José Serrano Ahí ¿y este otro? Mejía 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 Aquí hay otro Mejía Mejía Aquí hay dos Está Papita Chepe Ajá José Serrano Y esta mamita Lola Están los dos ahí Los papás de mi mami Ya encontramos el... Aquí la tumba Vamos a ver si podemos pasar por enfrente Miren las rosas esas Vamos a ver si... Si hay alguna tumba aquí pues... Les pido permiso Permiso Dicen que siempre se pide permiso cuando se pasa encima de una tumba se patea Por eso ando diciendo permiso Miren a esta le han hecho... Le han hecho este... Le han puesto una plaquita ahí Pero esa dice... Iliana Jaqueline Fuentes Monge Aquí hay otra Dolores Menjibar Pues esta es la de mi mamá Esta es la de... La mamá de mi mamá Pero ellos están ahí Oh si Si La de mi mamá Ya no habrá nada ahí porque murió... Pero... Pero... Está en... En... En hoyo para abajo o solo está metida ahí? Metida aquí Entonces no está metida en la tierra En la tierra no En la caja Tira... Pírales un... Permiso antes de pararse Yo... Yo... Porque este está adentro Bueno miren... Pues esto es lo que queríamos venir a ver aquí... El cementerio aquí... El cementerio aquí a buscar porque... Ella... Pues es un... Es nieta pero... Es... La señora que está aquí... Que está aquí enterrada... Ella es este... Ella la ha criado... Ella la crió... A mi esposa y... Pues... Por eso es que... Venimos a ver... Yo creo que aquí vienen a dormir... Algunos borrachitos... ¿Desde cuándo no había venido aquí mamá? Desde... Noventa y nueve... Desde el noventa y nueve... Desde el noventa y nueve... Wow... Era mucho ya... Pero es porque... No había estado aquí en el país... Bueno... Les vamos a... Vamos a ir saliendo de aquí... Ya vinimos... Dios la tenga en la gloria... A la abuela... Que descansa en paz... No sé qué más decir... Porque... No sé qué se les dice a los... Y ya están muertos... Así soy... Este... Bueno... Vamos a ir saliendo de aquí... Como les dije... Este es el cementerio... Viejo... Vamos a ir a... Aquí por otro... Vamos a ver si... Si podemos hallarla... Por aquí lo vamos a ir... Lo vamos a ver aquí... Vamos a ver si... Encontramos otro... Pasadizo aquí... Vamos a ver... Porque... Miren este cementerio está bien poblado... Hay buena colonia aquí... Es buena colonia en lo que hay... Permiso... Buena colonia... Algunos van a decir... Bueno y por qué dice permiso... No más... No más... No más... No más... A quien... A quien le ponga mejores... Mejores cosas... A las tumbas... Miren... Aquí... Ya se salió el muerto... Está abierto... Está ahí... Pero ya se salió... Pero no hay... Permiso... No hallamos el... El camino... Vamos a ver aquí... Yo... Yo encontré... Yo vi que... Yo vi que había otro... Pasadizo por ahí... Pero no lo encuentro... Había otra calle por ahí... Cuando lo vinimos... Pero que ya no llega hasta aquí atrás... Como no llega... Pues nos vamos a ir por el mismo lugar... Vamos a ver si encontramos otro lugar por allá... Para mostrarles... Tal vez a alguien... De los que miren... Este video... Tienen algún familiar aquí... Y tal vez pasamos por ahí enfrente... Y pues... Vieron el... El nicho... O la tumba... Porque tumbas aquí casi no hay... Lo que hay es más... Es un nicho... Este... Y pues... Quisiera decirles allí... A los que... A los que... Que miran mis videos... Que le den like... Que comenten... Si les ha gustado... No les ha gustado... Cualquier cosa que digan es bueno... Yo lo que me gusta es... Es que... Ustedes comenten... Y digan algo... Y... Que le den like... Miren esta... Vamos a ir a ver aquí... Que le den like... Que se suscriban... Si no se han suscrito... Para hacerme el favor... De... Seguir creciendo... Ya que... Tengo muchos años... De tener el canal de YouTube... Y... Y pues no tengo... No sé cuál es el error... Que estoy cometiendo en los videos... Pero... Espero me ayuden ahí... Miren... Les quería enseñar esta... Este nicho... Está bonito... Miren... 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 Wow... Bien bonito... Está a la entrada... Miren... Me gusta... Beatriz Tobías... Y Dalia Beatriz Tobías... Miren... Pues miren... Pues si... Como les quería decir... Quería... También decirles que... Tengo una historia de... Quiero... Quiero narrar mi historia de... De la ida... A Estados Unidos... Desde que... Agarré camino de aquí... Pasando por México y... 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 El tiempo que estuve allá... Y... Por qué razones estoy aquí... En... En El Salvador... Esa es... Una historia que quiero... Quiero... Compartirla con ustedes... Mi experiencia... Y como... Pues si alguien... Si alguien pasó por... Por algún caso... Como el mío... O... O no sé... O que me diga allí... En los comentarios... Pero... Es una historia larga... Y... Vamos a ver si hacemos una serie de videos... Sobre mi caso... Sobre mi experiencia... Y... Pues... Compartirla con ustedes... Me da... Sentimiento... Eso pero... Ya... O que vamos a hacer... Así es que... Quisiera compartirla... Díganme ahí en los comentarios... Si quieren que... Que las... Que las compartan... Vamos a ir por aquí... Si quieren que se las comparte... Y... Y... Con gusto... Se las voy a compartir... Así es que... Esta es la otra... Que yo he visto... La otra entradita... Pero... Es... Pues... Aquí andamos... En el cementerio... De Chalatenango... Para los que... Recién están viendo este video... Aquí andamos... En el cementerio de Chalatenango... Miren... Estaba... Vine hasta aquí... Porque estoy curioso... Con este... Con esto... La verdad no se que... Bueno... Ya vamos de salida... Ya... Aquí... Vamos saliendo... Denme un segundo... Bueno... Hay disculpen por... Allí... Pero... Vamos a... A ir saliendo ya de aquí... Del cementerio de Chalatenango... Así es que... Espero les guste este video... Que lo compartan... Que lo compartan con los... Pocos... Seguidores que tengo... Que lo compartan y... Y que... Y que le den like... Y si no se han suscrito... Suscribanse... Verdad... Este es el cementerio de Chalatenango... Este es el cementerio viejo... Si quieren que les grabe... El... Cementerio... Nuevo... Hagan un comentario allí... Miren... Ahí anda un gato... Miren... Tal vez lo miren... Que es un gato... Aquí hay gato bastante... Así es que... Bueno mis amigos... Para que vean... Que aquí andamos... Espero les haya gustado el video... Se suscriban... Y le den like... Hasta la próxima... Cuídense... Bye bye... Bye...